Grupo Cero Televisión Hola, buenas tardes, ¿cómo vas? Muy buenas, ¿qué tal Norma? ¿Estás resfriada un poquito, no? Un poquitín, un poquitín Para festejar la primavera, ¿no? Para la llegada, para recibir la primavera Con un buen pulso Y además tengo hipo ¡Hala, Madonna! Bueno ¿Y qué hacemos? ¿Hacemos o no hacemos? Sí, claro Mira He elegido un poema, a ver si lo puedo leer Entre... Se llama A plena penumbra, de Norma Menaza Y el poema Se llama La venganza ¡Ay! La venganza ¿Cómo era? Del neutrino Del neutrino No, pero ahí lo va a ser La venganza, una venganza viene A ver, entre hipo y hipo ¿Qué estuviste tomando? ¿Tú crees que es eso? No sé, porque me acabo de pasar Es para el programa Un poco de sobresalto Sí Yo no tenía conciencia De las diferentes finitudes Que habitan a los seres semejantes Mi cómplice Era el cielo que amamantaba A todas las especies Que intentaban alguna convivencia Porque era necesario Que el alimento alcanzase Para todos A veces A veces Entre tanta disparidad Dos conseguían amarse Y una perla surgía de la nada Solo destinada a su caída Cuando la arrojaban Otra vez al mar Por no querer dar respuesta alguna A veces Llegábamos muy lejos Pero sin poder avanzar Porque el aire se llenaba De herrumbre Que se filtraba Entre las estrellas Que dibujaban Un colador de sombras Donde aparecía Lo negro de la mano El ansia De dar muerte Un perfume nocturno Se desprendía De la mortificación De las rosas Con el que los amigos Se ignoraban Y el tiempo Del sufrimiento Descubría La espalda Que lucía Su brío Inaguantable Como un dios Desnudo Paralizando El corazón Que quedaba Acurrucado En el abismo De una herida Esa profundidad Oscura Donde se encuentra La cizania Mezclada Con el trigo Tal vez Es necesario Que el universo Sea destripado Para que salgan Nuevos mundos Que antes No existían Pero no todos Los sauces Son llorones Y hay héroes Que siempre Tienen miedo Y hay héroes Que siempre Tienen miedo Y los sueños Se deshojan Como flores Pero ¿Qué puedo yo Viviendo En una herida Cuando la venganza Me pide Que golpee Con mi propio Corazón Deshabitado Que intente El imposible Contragolpe Que deje Perderse En el silencio Tu nombre Para siempre Es preciso Subir más alto Que las nubes Para escapar De la tormenta Poner la mano En la hendidura Buscando inmensidad Una virtud Perdida Entre la falta De agradecimiento Un destino De muerte Que abandonó Que nunca fue Matar Más bien La piedra Al acecho De lo eterno Que nunca fue Que nunca fue matar Que nunca fue matar Más bien La piedra Al acecho De lo eterno Pero y entonces Como que la venganza Que nunca fue matar Claro Pero que es Como una tentativa ¿No? Como la piedra Que está al acecho ¿No? Como siempre disponible Siempre esa tentativa De querer vengarse Algo así ¿No? Sí Sí Existe la venganza ¿No? Sí Pero dice que existe En el sujeto infantil ¿No? Bueno, es decir En cada uno de nosotros Pero Ah, menos mal Yo creía que estaba Hablando Cronológicamente Qué niña me sentía Bueno, escribí un cuento Esta semana Que se llama He vuelto A la casa aquel día Muy bien ¿Querés que te lo leas? Sí, por supuesto, Norma Aquí estoy para eso He vuelto a la casa aquella De la que nunca me fui Pero de la que he partido Hace mucho, mucho tiempo Un silencio vago Basto como una ausencia La envolvía Como una planta trepadora De aquellas A las que a veces Dejaba enredarse Ese más allá De mis cabellos Que eran las ignorancias Que matizaban Todos mis pensamientos Una vana anatomía De la casa Que daba Al desnudo Como los labios Que dejaron De usarse Porque el amor Había recogido Sus redes Y quedaba Desarticulada Como una rama Balanceada Por el viento Entre relucientes nubes Hasta golpear Con sus puertas El espacio Enfriado Con mi aliento Frío Como una noche De terror Sin amparo Donde se hacía presente El paso del tiempo Que era Como un desnudo De mármoles Y cemento Noté con desconcierto Que todo seguía igual Solo que ellos Los que la habían habitado No estaban Y ahora La noche Ocupaba Todos los rincones De entre las sombras Surgió un cuerpo Que no era sino Una sombra Con cuerpo Una anciana Con sus rugosas manos De corteza De árbol Añecado por el sol La luna Y las lluvias Que de pie Se enfrentaba A una nueva época Vacilante Entre la lujuria Del nacer Y el olvido De alguna luz Desprendida En los límites Del día Ya era evidente El tiempo Que corría Por sus venas Deslizándose Como una seda Milenaria Para beber A grandes Sorbos Este invierno Que pasaba En sus cabellos Ateridos de frío Y de una música Que era una canción Que solo ella Cantaba Blandamente Y en la que nadaba Sin preocuparse De dejar en orden Sus huesos En las orillas De su almohada O de su cama solitaria La anciana Tanteaba Los muebles Buscando Sin cesar Aquella huella Por la que había Caminado Sin tropiezos Atravesando Todas las puertas Como el viento Hacía con los árboles Cuando se volvía Ciego de ira Hasta golpear Sus troncos En la tierra O volaban En el espacio Como ella Que solo conseguía Derramar Los floreros Cuando caminaba A tientas Sobre sus propios Pasos Que se perdían Como ahora En la escasa luz De las tinieblas Y de su equilibrio Inestable Que la hacía Chocar en el aire Con grandes burbujas De su sin razón Que le imponían No abandonar La búsqueda De aquellos Que sin saber Por qué Se habían ausentado Sentadas Inmóviles Alrededor del tiempo Se encontraban Sus fotos Invadidas Por telarañas Azules Despobladas De música Y cubiertas De polvo Sobre ellas El tiempo Se había espesado Coagulando Sus gestos De antaño Y de sus cuerpos Solo emanaba Un vapor Condensado En un musgo Sediento De humedad Que no llegaba A tocar Los contornos Del papel fotográfico Que diluido Había perdido Su color Y todo Se volvió Un sepia Borroso Como un recuerdo Lejano Deshabitado Huyendo del papel Para convertirse En nubes Flotando En la atmósfera Que contenían Todos los llantos De su vida El ruido Del florero Derramado Sobre el piso Atrajo A otra figura Que surgió De las penumbras Y que miró La escena Con desconcierto Era también Un anciano Que moraba Junto a ella Con sus manos Almentosas Como hijas De la tierra Y en sus carnes Se aposentaba El tiempo Con una ambición Desmedida De vampiro Que necesitaba Nutirse De su sangre Para continuar Su aventura De estar vivo Nuestras miradas Se cruzaron Y las lianas Tan ligeras Del amor Tomaron la fuerza De aquel fuego De antaño Que hasta entonces Había permanecido Dormido El rey Y sus harapos Pensé Y el dolor Se alzaba Entre las ruinas Con el sortilegio De una edad Salvaje Perdida Como se perdió El tiempo Del deseo Pero aquí Me tenéis Este es Mi inseguro Retorno Aquí está La que huyó De sus sueños Que ya me antes Ocupaban Sus sienes Que abusó En su destierro El puñal De delirios Que no logró Injuriar La estirpe A la que pertenecía Un hombre Una mujer Y la distancia Que ahora Lo juntaba No traigo El fuego Solo tengo La humillada Ceniza De una hoguera Más bien Traigo Una paciencia De años Que destruyó A todos Los conspiradores De embuste Y no quiero Que ningún Conjuro Me haga parecer Entre el oscuro De esta noche Como si fuese El hijo pródigo Que vuelve A la mansión Callada A devolver A las cosas Su profundo Solloso No pronunciamos Ninguna blasfemia Y mi mirada Se perdió En los alrededores De ese pequeño Imperio Devastado Que había sido Nuestro palacio En periodos De gloria Del otro lado De la casa Yacían Mis vidriosos Resinos Que ahora Son ese rumor De espaldas Que seguramente Se descompondrán Cuando se disipen Las sombras De la noche Y venga el alba Con otros rumores Más cálidos Aliviantar Esas pobres Agonías Ahora Sin nombre Ligadas a ese lugar A través A través de los muros Se escuchaba El latir De nuestra sangre Compartiendo Alguna canción Desesperada Sepultada Entre risas Un instante Del mundo Un adorable Y vano Instante Ellos Tan lejanos Tú Estabas Apoyado En la baranda Callado En la desierta Lejanía Estabas allí Con la lluvia En el puño Cerrado Y una miel Especia Espesa De calor Y madre selva Dulcísimas En la otra mano También allí Tu nombre Polvoriento Quedó grabado Por si alguna vez Querría Yo reencontrarlo Pero ¿En qué piensas Ahora? ¿Qué se escapa De tu corazón Tatuado Por el tiempo? La noche Está en la casa Todo está lleno De neblinas Errantes Débil Es el techo Tejido Por pensamientos Desatados Como hojas Donde el viento Mueve los hilos Es hora De volver A partir Ya tiemblan Mis pasos Pisando fuerte Sobre estos Peldaños Que el olvido Ha recorrido Escalones Gastados Por nosotros Transformados En polvo De rumbres Y de recuerdos Que acompañan Esta marcha Sobre un territorio Apasionado Irremediablemente Perdido Y ahí terminó Se ve que hay entusiasmo Más allá de las cámaras Sí De las cámaras De las cámaras De las cámaras Bueno Muy bien Un cuento más ¿No? Muy bien Otra historia de amor Me parece ¿Ah, sí? Sí Bueno, pero Volver a ¿No? ¿Cuántos años tiene esa mujer? ¿Cuál? ¿La que relata O la vieja que aparece En la alcoba Desierta? Porque aparece una vieja Sí Dentre los escombros Sí, no, pero eso es Como un espejo, ¿no? O algo así O un espectro Un espectro Que apareció ahí, ¿no? Y aparece él también ¿No? Y Rey con sus harapos ¿No? Ahí encontrándose En ese encuentro Donde se miran Pero no se tocan Es decir, es una mirada nada más Y el reencuentro De toda una Una historia En realidad, ¿no? Bueno, pero es como No, no se tocan Porque está imaginado Seguro Sí Pero se habían tocado, ¿no? Sí Hay una alusión a las manos También, ¿no? Esas manos armentosas Y donde la sangre corría Y que ahora ya es otra historia, ¿no? Y las manos de ellas también De la vejez y las manos Bueno, volver Después de haber partido Hace mucho tiempo Y donde uno vuelve Y todo está perdido Todo está desaparecido O todo está transformado Y no volver nunca A ese lugar que dejaste ¿No? Es así Una vez habité una casa Frente al mar Que se cubría de arena Cuando había viento Y había que paliar Y sacar la arena Del patio trasero De la casa Porque si no Invadía la casa La arena Y era un trabajo Pero después de muchos años Que no fueron tantos Habrán sido Diez, quince años Volví Y no encontré Más la casa esa No la encontré Y eso que tenía un nombre En la puerta De la casa, ¿no? Es decir que fue abandonada, ¿no? Y a recubierta por la arena No se sabe Pero era toda una historia Vivida ahí Y que desapareció en el tiempo Que no se vuelve a encontrar Aquello que se dejó ¿No? Se vuelve a otra historia Sí, pero hay una cosa Como muy Cuando decimos eso Que decimos eso Lo sabemos todos Sí ¿No? Teóricamente lo sabemos todos Pero después hay como Un afán E incluso muchas veces Hay como una incomprensión Cuando uno vuelve Y no se encuentra Con lo que había dejado No, pero están los fantasmas, ¿no? Claro Sí Están los recuerdos De aquella época Que se vuelven a poner En movimiento Ajá Se arma una escena nueva Ajá Donde todo aparecía Como despojado, ¿no? Depende, depende Porque también muchas veces Vuelves y no caben Ni los fantasmas A veces no Digo, yo creo que ahí Donde pueden entrar Los fantasmas Es sobre el papel Porque si no La realidad te impacta Y que no caben Los fantasmas Ni siquiera Los fantasmas del pasado No entran Es en esa nueva realidad Puede ser A veces sí ¿No? A veces no entran Y a veces entran Sí, se depende También depende Del escritor Porque son todos Todos personajes inventados En el momento este De escribir el cuento Ajá Que yo no sabía Bueno, ya lo dije Tantas veces Que no sabía Donde iba a parar ¿No? Y de pronto Apareció un personaje Y después Apareció otro personaje Ajá Y después aparecieron Las reflexiones Con respecto Al paso del tiempo ¿No? Y a esos sentimientos Y a esa época Que uno ha vivido Ha vivido épocas Realmente apasionadas ¿No? ¿Y dónde quedó Ese fuego? ¿Dónde quedó Ese apasionado? Claro, a mí me A mí me llamó La atención ¿No? Porque desde el principio Empiezas con esa mujer Que se encuentra Como que el amor Se le ha ido De los labios O como No sé Como dices ahí Que hay como ¿No? Que ya Esos labios amorosos Ya han desaparecido ¿No? Que parece que ya Unos labios Que nunca más besarán ¿No? Una cosa de verdad Es un poco Tremendo ¿No? Como si uno Porque la pasión Entonces ¿Dónde está? En la escritura ¿Dónde está la pasión? Como que a esa mujer Se le ha caído La pasión Como un pantalón ¿O cómo es? Y a veces sí ¿No? Como se cae la vida La caída Es una cosa Muy importante A tener en cuenta Sí, pero entonces Es un momento Es un momento La caída Y es un momento Lo vivido Pero acá lo dice ¿No? Un momento Del momento ¿Cómo era? Un instante Del instante Dice ¿No? Bueno, no sé Por dónde es ¿No? Pero nombra también ¿No? De que son instantes Son Volver a ese instante El instante Es esa cosa Que pasó Inolvidable Y que desapareció Que es así La vida ¿No? Después uno entra En la rutina De la cadena Esa que se empieza A deslizar ¿No? Que a veces Lleva tu nombre Y a veces Es una cadena Alejada de ti ¿No? Pero después Están los instantes De la vida ¿No? Entonces esto es un instante Y esto es un instante Donde el sujeto Se reconoce Con ¿No? Que tiene un alma Es un instante Después vamos Por la vida Como No sé Como semejantes ¿No? Tú haces lo mismo Que más o menos Parecido ¿No? Pero hay instantes Que hacen que yo Sea yo Y no tú Tú tienes tus instantes Y yo tengo los míos Esas marcas Indelebles Que hacen que yo Sea Esta manera De decir las cosas ¿No? Que yo tenga Esta manera De decir las cosas Que tú tendrás Las tuyas ¿No? Pero fueron tus instantes Los que van a elegir Esa manera tuya O a conformar No a elegir Porque elegir Viste Ni al novio Se puede elegir En este mundo ¿No? Pero son esos instantes Los que van a conformar Después tu manera Tu manera de decir Tu manera de escribir Tu manera de vivir La vida ¿No? Instantes Instantes de almas De alma Claro Sí Son como ¿No? Donde ahí está La imprenta Vamos a decir La imprenta Ah El alma puesto Ajá Para poder La impronta La marca Lo que te queda ¿No? Que te quedó De ese instante Y parece que ahora Quedó esto De un instante Vivido ahí Bueno Y desaparecido ¿No? Ajá Porque hay una tristeza ¿No? En esa historia Ahí había una pequeña Tristeza Hay mucha tristeza Porque es el paso Del tiempo ¿No? Uno vuelve a encontrar Lo perdido Lo que no está Pasó el tiempo ¿No? Hay una nostalgia Fundamental En el ser humano En el ser humano Fijate que empezamos Con el objeto perdido ¿No? Y hay una Una nostalgia En cada uno Que hace bella La mirada Es cuando ella La insobornable Baja los párpados Esa es la nostalgia ¿Eh? Ese gesto Un gesto Nostalquioso Pero nos hace ¿Eh? Como humanos La pérdida Sí La pérdida La pérdida Del amor La pérdida Del tiempo La pérdida De la niñez La pérdida De la juventud ¿No? La pérdida De aquel Instante Del nacer Y del ser Amamantado ¿No? La separación Y la pérdida Ahí está Eso El ser humano Es eso Siempre Sin caer En la melancolía ¿No? Más bien En la melancolía Poética Digamos No en la enfermedad Pero hay una nostalgia Que tiene que ver Con la belleza Una mujer Que no sabe Bajar los párpados Que no sabe Ausentarse Por un segundo Y desprenderse En esa ausencia De toda la realidad Que está pasando Ella se retrae ¿No? Y esa es La nostalgia ¿A dónde fue ella? Cuando baja Los párpados O baja la melancolía ¿A dónde va ella? Qué bonito Qué bonito Claro ¿No? Y hay muchos autores Que hablan de la nostalgia Sobre todo Los franceses ¿Eh? Sí, pero eso Es por melancolía ¿No? La melancolía Porque tú hablas De esa nostalgia Como ese Bajar los párpados Como ese instante ¿No? Claro Pero después Hay otra cosa Es que me regocijo En ese instante Y me agarro Eso ya Eso ya no me gusta Ya es burdo Ya es un regodeo Con Un regodeo Y esto es el No hay regodeo No hay revolcarse En el chiquero De la pena Ajá Es instante Ajá No sé No me parece Que es así Que sí Que sí Que me gusta Esa diferencia Entre lo nostálgico Digamos Ese instante Claro Ese momento De lo nostálgico Y por otro lado La melancolía ¿No? Que sería Como un sentimiento Más tenaz Sí Más duradero También lo melancólico Dura en el tiempo Cuando Estamos en una época Donde se vive Tú hablas de los franceses Pero estamos en una época Donde vivimos un poco Melancólicos ¿No? Como si siempre hubiese habido Así digamos En la historia social Un tiempo Donde se vivía mejor Que ahora Bueno En los franceses Se ve muy claramente El pueblo en este momento Está deprimido Por todo lo que ha perdido Por todo lo que le han rogado Le han sacado No No fue un partido a favor Perdimos ahí ¿No? Como pueblo Le quitaron Todas las esperanzas ¿No? Le quitaron Las esperanzas Y la confianza Sí Sí Entonces es como Que no es solamente Que te quitaron unos euros O te quitaron la peseta Por ejemplo Sí Sino que te quitaron Te quitaron la esperanza La confianza En el futuro Entonces Te quitan el alma Y te roban Y te someten A una cosa De la necesidad De la necesidad ¿Sabes? Hay una cosa Que la vida se hace Se basa en la necesidad Cuando se tendría En la necesidad Comer Dormir Y compras en la casa Sí Eso no tendría que ser Y eso tendría Para el ser humano Tendría que ser Un paso más allá De la necesidad Tendríamos que no Estar preocupados Por eso Eso Los sueños Para poder dedicar Realmente Toda una energía Para poder empezar A desear Pero todavía estamos Preocupados Ahí para ver Porque no sabemos Si mañana vamos a comer O no Es una urgencia Y las noticias Y las noticias Que llegan del mundo También son urgencias Donde no se sabe Si va a haber mañana O no va a haber mañana Y eso Es brutal Claro Claro Que impide a la gente Que impide a la gente Desear otra cosa Ni siquiera Que solamente es poder Sí Trabajar Para sobrevivir mañana Sí Y no queda resto Porque estás agobiado ¿No? Sí Efectivamente Por eso Pero ahí Entonces Frente a eso Porque hay un derecho Que no está puesto Muy en juego Las máquinas se desgastan Con el tiempo ¿No? Hay una cuestión Que los arquitectos Llaman El cansancio Del material Y hay que reponer La máquina Se cansó Se rompió Se apagó La lamparita Sí También se llama La obsolesia ¿No? Bueno De esas máquinas Es como las bombillas Que Edison había fabricado Bombillas Que podían No morir nunca Pero como eso No era rentable Pues le pusieron Unas horas de vida Sí Por ejemplo Las medias Las medias Ya saben fabricar medias Sin que haya Pero no No es rentable Tú tendrías Tus 10 15 mallas En el armario Y no comprarías Nunca más Sí Bueno Pero Pero O sea Voy a continuar Con el pensamiento Que tenía Que al hombre A la máquina Se le permite El cansancio Y al hombre No se le permite El cansancio ¿Cómo que no se le permite? No El hombre también Se agota trabajando El hombre también Necesita tener Un poco de otro aire Y otra luz Sin embargo Se agota trabajando Ah En el sentido Que no se le alimenta No se le piensa Para alimentarse Con otras cosas Para volver a chutar energía Digamos Que no solamente El hombre Necesita comer Sino que necesita Poder divertirse Con tranquilidad O tener un sueño Tener alguna ilusión Que me lleve Algún proyecto Para el día de mañana Tener Para compartir Con otros Un combustible En la máquina Y le han quitado El combustible Entonces Es una cosa Muy muy así Muy chata Le han quitado El combustible Claro Es así Es así Le han quitado El combustible Bueno Pero también Dentro de lo que Le han quitado El combustible También hay que ver Que los pueblos Porque veía Por ejemplo Lo que está pasando En América Que van y vienen Entonces hay un Un gobierno Digamos Social Que se ocupa De intentar distribuir La alimentación Para todo el mundo De dar educación Para todo el mundo Y de repente Viene uno Que dice No Vamos a vender el país Que es un muy buen país Y me voy a forrar Y que empiezan a vender Pero Hasta que El pueblo Digo Porque la participación Del pueblo ¿No? Que decimos Claro El pueblo vota Para que Ese tipo de avance Que tienen Los países Avanzan unos pasos No se pensaba En Argentina ¿No? Con Perón Avanzaron socialmente Un montón de pasos ¿No? Con todos los progresos Es decir Que él consiguió Recuperar Todas las empresas Que eran De los ingleses Volvió A comprar Digamos Lo que era extranjero Y lo volvió Sí A poner Dentro del país Como capital Exacto ¿No? Y después volvió La dictadura Que volvió Digamos A vender A romper todo Vuelven Kirchner Y ya otra vez Una política social Que intenta Devolver Lo que pertenece Digamos A los argentinos ¿No? Reduce o elimina La deuda Con el Fondo Monetario Internacional Otra vez Viene otro Que está vendiendo El país Digo Porque parece Como olas ¿No? Como olas Parece como hora Hay un refrán En este hindú Que dice Esto también pasará A todos Se aplica ¿No? Ajá Esto también pasará Ajá ¿No? Como ves Estás nombrando Cómo pasaron Las distintas épocas Y los distintos beneficios O maltratos A la humanidad ¿No? Pero nada es eterno Esto Claro Bien pasará Ah, pasará en ese sentido Perdón No lo había escuchado De otro modo Claro, claro Que eso también El tiempo Va a ser pasado Eso Eso No se va a mantener ¿No? No No se puede mantener Porque así es la vida Sí, pero que hay como Una recuperación Cada vez ¿No? Porque cada vez Vuelve la esperanza Vuelve la confianza Es decir Que el ser humano También es como Y se avanza ¿No? Porque yo creo que Cada vez hay como No se vuelve Cada vez hay un poco Más de educación Cada vez hay un poco Más de inteligencia Pero claro Es una ola Y volvemos por atrás Porque no soportamos Los progresos ¿No? Que es una Porque tiene que ver También con el sujeto Psíquico Es como si fuese La reacción negativa La reacción negativa Al tratamiento No sé Es como Ah sí Como una cosa De negatividad ¿No? No puede ser ¿No? Entonces claro Va a no ser No Más allá de eso Decía Pensaba Me mandó a la teoría Pero está la pulsión La pulsión de muerte La pulsión de la humanidad Muy bien Bueno Vamos a dejar acá Porque como todo pasa Volveremos Así es Seguimos la semana que viene Ok Sí Hasta la próxima Gracias Norma Gracias Hasta luego Chao 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 Chao